Yo lo pago sola, no puedo, cada vez estoy bien seria, dije yo voy a hacer esto one take. El gol de esta canción es para nosotros, ¿no? la pasada, era hacer la canción más mierda que podíamos hacer y ver como ustedes reaccionaban en el mundo. Esto fue el chiste, ¿verdad? Sí, sí, la clara. El duro era, vamos a hacer esto en 5 minutos porque no nos sale un carajo. ¿Estás sospechoso aquí? No, no, no dieron nada. No lo dijiste, cabrón, no lo dijiste. ¿Qué tipo de amigos tenemos que no nos dicen en la mera? Ese Paz va a ser muy buen tiktok. ¡Cuánto rayaste! ¡Ay! ¡Paz! Sin mirar y todo, cabrón. A este cual a este podra. Ojalá esta vez no se caiga, por él, Marito, si no habrás, agarrar con la mano y yo lo hago. Sí, que yo lo hago. Me llamo pa' decirme que aquí hago hoy. Están en la casa del mismo en Alicotraficante de Puerto Rico. Me llamo pa' decirme que aquí hago hoy. Y yo lo que hago es estar en mi cama. Happy Release. ¿Qué? Happy Release. ¡Salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió! Después de como un año y medio, cabrón. Se vieron como haciendo otro paro. Un instrucivo bloqueando mis objetivos diciéndome que a mí sueña... Yo creo que es habitual. ¡Jajaja! Quisiera preguntarte, pero ya ni... Que no se jude un carajo, todas suenan iguales. Aplausos Aplausos